Música Hola chicas, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alba Estoy por fin otra vez con vosotros y hoy os traigo un haul de maquillaje acumulado Tengo muchísimas cosas acumuladas desde la última vez que os enseñé lo que había comprado de maquillaje Y la verdad, no sé si me va a dar tiempo a enseñaroslo todo en este vídeo porque son muchísimas cosas Pues si no me da tiempo a enseñaroslo todo, los enseñaré en otro vídeo o en otro haul o en otro momento, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar Este verano he hecho varios pedidos a Primoria Maquillalia y no me acuerdo de qué es cada cosa Algunos sí que se hay más o menos, pero como no me acuerdo de todos, os lo voy a dejar abajo en la cajita de información todo, ¿vale? Me compré esta crema de manos, súper grande, que esta fue bastante barata, no sé si fue un euro o algo así Pero bueno, fue muy barata, es una crema de manos de kiwi y carambola La verdad, no sabía lo que era la carambola, es una fruta exótica Bueno, huele muy bien y se absorbe bastante rápido Huele, es que huele increíble Es de la marca Farmona, este es de Primor y creo que me costó un euro Y viene un montón de cantidad porque vienen unos 100 mililitros La he utilizado ya un par de veces y la verdad es que me gusta mucho Compré esta mascarilla que aún está sin abrir, tiene todavía ahí el fiso Y esta también la compré en Primor, es de Beauty Fórmulas y es una mascarilla de barro Y es para controlar el exceso de grasa y absorber las impurezas y desostrucción de los poros Esta también fue muy barata y la verdad es que tenía buena pinta Quiero recordar que tenía buenos comentarios, ya os diré qué tal es porque todavía está sin abrir y no la he usado Compré también esto que ya lo he utilizado, compré una brocha de colorete que ya la he utilizado Y ya la he sacado en un vídeo pero es que la compré más o menos cuando compré el resto de cosas Lo que pasa es que algunas las he utilizado y otras pues no Esta es de Real Techniques y es la brocha de colorete que es súper gorda y súper tupida Y la verdad es que me gusta mucho para aplicar el colorete, lo aplica muy bien La verdad es que a mí la marca de Real Techniques me encantan, todas las brochas que tengo me gustan todas ¿Qué más? Me compré también unas pestañas postizas de Ardell Estas son las natural, son pestañas completas y veis así que son bastante naturales para ser pestañas postizas No son como muy estrambóticas, la verdad estaban bastante bien Estas creo que las compré en Maquillalia y me costaron unos 4 euros, una cosa así Compré también este gel liner de Catrice que es waterproof Este ya lo he utilizado y me encanta Esta es una compra que seguramente repita porque está súper bien, es muy cremoso Se desliza muy fácilmente para hacer el eyeliner No es completamente waterproof porque sí que si te mojas se va un poco Pero dura muchísimo tiempo y no se emborrona y se queda fijo en el ojo un montón de tiempo Más que el de Elf y este es por el momento ha sustituido al de Elf, creo, creo que sí Este no sé cuánto costaba la verdad, os podría decir un precio pero es que no me acuerdo También compré este de Palladio que es marrón No os recuerdo, este no sé si es waterproof No, es de larga duración pero no es waterproof me parece Es de Palladio y es color marrón, vale Este ya lo he probado para ver cómo era y no me ha gustado nada No pigmenta casi nada y es un poco seco No sé si es que a mí me ha venido seco o es que es así Creo que era más caro que el de Catrice Compré también unas mascarillas Compré esta mascarilla de Seizen que es una mascarilla purificante y revitalizante Limpia la piel en profundidad, revitaliza y aporta un tacto sedoso a la piel Y tiene extracto de té verde Pues esta creo que eran de las baratas que cuestan un euro Y dije bueno, pues me cojo una que de té verde nunca había probado ninguna Las propiedades antioxidantes del té verde lo convierten en el aliado perfecto para purificar y combatir el envejecimiento Creo que este cuesta un euro o una cosa así Y luego ¿Qué es ese ruido? Y luego me cogí dos de Naruko Que esta es de las máscaras que te tienes que poner, que son tela y te la pones Esta es de cosmética coreana Y estos son de té verde Para el control de la grasa y esas cositas Bueno, pone que es para absorber el exceso de grasa De grafa De grafa Ya os diré que tal Son estas de aquí De las que te tienes que poner en el jepeto Y ya os diré ¿Qué más? Compré también el Bio Oil este Que es para las cicatrices Y la verdad había oído cosas súper chulas Y me llamó mucho la atención Y cuando lo vi en Primor Repuesto Pues dije, me lo quiero coger Quería el bote más grande Pero no lo había Así que bueno, me cogí el de 60ml Esto también es para las manchas Y para las marcas de granitos y cosas de esas Y este lo he utilizado en verano Sobre todo para echármelo en lo que es el pecho Porque en verano con la crema del sol Ahí me salen como granitos Entonces siempre se me quedan algunas marcas Y ahí me lo he echado Y la verdad es que no deja sensación Es un aceite pero no deja sensación como muy grasa Se absorbe muy deprisa Y la verdad la sensación es distinta De un aceite hidratante normal Es para estrías, cicatrices, manchas Aquí pone que es de rápida absorción Tiene vitamina A y E Aceite de caléndula, lavanda, romero Y manzanilla Compré este aceite de jojoba De la marca Arganour Que ya lo he utilizado un par de veces para el pelo Lo voy a enseñar Tiene este tipo de formato Con cuenta gotas Y trae 50ml Este creo que me costó 8€ Una cosa así Y yo lo utilizo para el pelo Antes de meterme en la ducha 15 minutos antes Lo he hecho de medios a puntas Aplico un poco de aceite Y lo dejo actuar ahí durante 15 minutos Y luego me lavo el pelo normal No lo he utilizado mucho Así que tampoco puedo deciros a largo plazo los resultados Este también sirve para la cara Y bueno tiene un montón más de propiedades También compré de Arganour El aceite de árbol de té Porque se me había acabado el de The Body Shop Y como no me queda muy cerca el de Body Shop Pues dije bueno pues me cojo este en Primor Que era más barato Este viene en 20ml Y este ya lo he probado un par de veces Y la verdad es que no es como el de The Body Shop No te deja la misma sensación refrescante No he notado que reduzca la rojez del granito Si se lo echas Ni tampoco he notado que se seque O sea que no me ha funcionado En principio no lo voy a utilizar ¿Qué más? Compré también de Belfis Compré este gel vitalizante para pestañas Y es el que trae el cepillito para aplicarlo Este lo he aplicado ya varias veces Lo aplico de noche Y la verdad es que me está gustando mucho Si queda buen resultado Deja las pestañas bastante suaves Y yo creo que si lo utilizo todos los días Yo creo que se notan los resultados Este creo que me gustó 12€ Una cosa así Este lo compré en Primor Pero lo he visto yo en parafarmacias De los centros comerciales También me compré la crema hidratante de Vichy Esta es la Idealia Que es la crema de día Y es como es crema alisante de arrugas Para piel mixta Se me había acabado la de Nivea Así que tenía que reponer una crema Y dije bueno pues me cojo esta de Vichy Que tiene buena pinta Huele muy bien Lo que pasa es que La verdad es que no la estoy utilizando mucho Últimamente Porque en verano entre la crema de sol y todo Pues al final en verano no la he utilizado prácticamente nada Trae unos 50ml Y creo que me costó 20 algo Más o menos También me compré en Primor esta máscara de pestañas De Maybelline Es la Big Eyes Ojos grandes Volume Spray Y tiene dos partes Tiene esta parte de aquí que es grande Y luego tiene otra parte más pequeñita Que es para las pestañas de abajo La verdad es que esta ya la he probado Os la enseñé en un vídeo Y me está gustando muchísimo Deja las pestañas súper rizadas Súper largas La parte pequeña Para las pestañas inferiores Súper cómoda Y yo creo que cuando se me gaste Voy a limpiarlo Voy a guardar Para utilizarlo con otras máscaras Porque la verdad es que está muy bien Este creo que me costó 7 euros Una cosa así La verdad es que las máscaras de pestañas de Maybelline Están súper bien También me cogí este Liquid Liner De Essence Que es Waterproof Trae un pincelito Súper súper fino Ya he probado a hacer el eyeliner con esto Y aunque yo soy más del pincel Ya sabéis Este la verdad es que es bastante sencillo de hacer Y la verdad es que me ha gustado Y este es Waterproof La verdad es que no se va fácilmente O sea Hay que frotar Con el agua así sin más no se va Creo que está muy bien de precio También me compré Este colorete de Bourjois Que este es Creo que es como Un clon del Organs de Nas No lo recuerdo Creo que algo había oído por ahí Es el número 33 El Lilas Door Y la verdad es un color súper bonito Tiene así como Brillantitos un poco dorados Y la verdad es que Está súper bien Me encanta Y bueno huele genial Todas las cosas de Bourjois Huelen súper bien Es un color súper bonito la verdad Y creo que es clon del Organs La verdad no me acuerdo También me cogí este colorete de Catrice Que ya os había enseñado en un vídeo Es el Multimat Blush Y es el 020 La Lavender Que es, tiene como cuatro tonos En tono lavanda Es que este pigmenta muchísimo Creo que me voy a comprar más de Catrice Porque pigmenta una barbaridad Y la verdad me gusta mucho el tono que deja También compré esta sombra en crema de Maybelline Que es la color Tattoo 24 horas Y es un color así dorado Cobrizo Súper bonito Es el número 35 On and on bronce Joder vaya trabalenguas Y la verdad es un tono súper bonito Queda, queda súper chulo en el ojo Simplemente en el ojo En el párpado móvil Simplemente aplicarlo Ya queda súper chulo Y este la verdad me encanta Me costó como 7 euros Una cosa así Compré también un limpiador para gafas Para las gafas de ver Este es de Beauty Formulas Y este me costó como 1 euro 1 euro 50 Una cosa así Y es muy práctico Pues porque yo me maquillo Y entonces cuando me pongo gafas Muchas veces se manchan Y se ensucian mucho más de grasa Y la verdad es que este es muy práctico Por el momento no me ha No ha dañado las lentes Ni nada de la gafa No se ha ido ni el recubrimiento Ni nada Así que bueno Por el momento a mi me ha funcionado bien También compré unas toallitas para manos Estas son de aroma Y son de cereza Creo que me costó 1 euro Una cosa así en Primor Y estas las llevo en el bolso Pues para cualquier cosa que pueda pasar Son para manos específicamente Así que estas vienen muy bien siempre Para llevar en el bolso y en todas partes ¿Qué más? Compré estas mini esponjitas de W7 Que son como las Beauty Blender Pero en diminuto Y me hicieron mucha gracia Para el corrector Y este tipo de cosas Todavía no las he lavado Ni las he usado Ya os diré que tal La verdad es que me tienen buena pinta Porque bueno Son pequeños Pero no son tan pequeñas Vale O sea como para mi ojo Bien valen Fueron muy baratas también No sé si fueron 3 euros Pero muy baratas ¿Qué más? Compré también El corrector de Bourjois Que se me había acabado El número 2 El Radiance Reveal Concealer Que es iluminador Hidratación 24 horas Este es Por el momento es Mi corrector favorito De todos los que he utilizado No saca pliegues Se mantiene muy bien El tono es perfecto Para mi piel Y bueno Es perfecto Por el momento es perfecto Creo que lo compré en una perfumería Y me costó 12 euros Pero lo he visto más barato En Primor En Kiko me compré Dos máscaras de pestañas Waterproof Y Porque me vine arriba Porque estaban al 50% Y la verdad es que Una me gusta y otra no Os voy a decir Esta es la Luxurious Lashes Si Esta de aquí Esta es la azul Y blanca Y tiene este tipo de pincel Que es de silicona Y bueno Este no me gusta Como me deja las pestañas No me las levanta Y no las deja muy largas Esta es la experiencia Tengo que volver a probarlo Porque a lo mejor fue ese día Y ya está Pero en principio No me dejó las pestañas Como yo tenía en la cabeza Que me las tendría que dejar Vale No sé si me explico Me llevé una decepción Y luego este Que sí que me gusta Este es Unforgetable Waterproof Mascara Y es el que es Plateado Este sí que me gusta mucho Es el que llevo ahora mismo Y este la verdad Es que sí que me gusta Deja las pestañas muy largas Y muy abiertas Y sí que me gusta Y creo que me costaron Bueno a ver Creo que cuestan 8 euros Los rimeles de Kikos Creo que De Kikos De Kikos De Kikos De Kikos Riveras Las máscaras de Kikos Creo que cuestan 8 euros Una cosa así Y estaban al 50% O sea que me costaron 4 Así que me cogí 2 Y pagué Por el precio de 1 Me traje 2 La Luxurious A mí No me ha gustado No sé si os pasa a vosotras Dejadme en comentarios Si os ha pasado con esta máscara Que no sé Es que no me ha funcionado bien Compré también Este limpiador de brochas De Better Yo normalmente Las brochas y los pinceles Los limpio con Firey Con el Firey toda la vida Porque Entre el resto de la grasa De la piel Del maquillaje Y todas esas cosas A mí con el Firey Me sale estupendamente Quería algo Para limpiar los pinceles Un poco más rápido Y no tener que hacerlo Una vez al mes Sino los pinceles de los ojos A lo mejor Para los pinceles de los ojos Más bien Limpiarlos un poco Una vez a la semana O algo así Para poder utilizarlos Y no tener que estar Cada mes limpiándolos Aquí pone que Es eliminar los restos De maquillaje De pelo sintético Natural De tus brochas Contiene agentes antisépticos Y acondicionadores Que ayudan a mantenerlos limpios Y en perfecto estado Es de secador rápido Y no necesita aclarado Eso está muy guay Porque es muy cómodo Lo limpias en un papel de cocina Y quedan perfectos Así que bueno Este no me acuerdo cuánto costó Pero la verdad Lo vi muy práctico Me compré también este labial De LA Splash Es el Velvet Mate Y es el tono Seductress Y este es un tono Que he puesto muchísimo Este verano Es un tono precioso Me encanta Os voy a hacer un swatch No sé si puede ver Es un color precioso Y la verdad es que Es de mis tonos favoritos Y me encantan Esta fórmula de labiales Son perfectos Y no se cuartean Resecan el labio Porque son fijos y mates Duran muchísimo tiempo La verdad es que De los labiales fijos y mates Aparte del Lolita Los de LA Splash Son mis favoritos Este creo que me ha estado Unos 16 euros Más o menos También me compré El finalizador de NYX Este es el Mate Finish Long Lasting Y es un spray Pues para sellar el maquillaje Una vez terminas Se aplica Y entonces te dura más tiempo Y evita que te salgan brillos Porque es mate También lo hay como efecto glow Yo preferí este Y la verdad Este no lo he utilizado todavía Porque bueno Es como para maquillajes Que quiero que me duren Todo el día Y más arreglada y tal Y todavía no he tenido oportunidad De utilizarlo Creo que me costó 9 euros O algo así Es que no me acuerdo Cuanto costan las cosas La verdad Tengo una cabeza horrible También me compré Otro pincel De Makeup Revolution Que es igual que el de Elf Y es igual que el otro De Makeup Revolution Que os había enseñado Porque es el mismo Es un pincel para delinear el ojo Que ya os había enseñado El que utilizo siempre Y lo he comprado Para tener de reserva Y la verdad Es que como es muy barato Creo que fueron 2 euros Una cosa así También me compré Dos esmaltes de Opie Porque la verdad Visto lo visto Los únicos esmaltes Que me funcionan de verdad Y que me duran mucho tiempo Son los de Opie Me compré Este de aquí Que tenía miniatura Con una edición de Navidad Este lo compré Por Ebay Y es el Es el Press Asterisco For Silver Es un tono Metalizado Rosado Plateado Así como muy guay Deja las uñas Como si tuvieses Metal O sea Queda súper chulo Este me encanta Y me compré Este en Bodybell Que no sé Qué tono es Porque viene Como una pegatina Amore At The Grand Canal Y es un color rojo Pero tirando a sangre Es un color Cereza rojo No me gustan Los colores rojos Rojos para las uñas Prefiero los que son Un poquito Con gotitas De color vino O color sangre O color cereza Un poco más De ese tipo Ya estamos terminando Por último me compré Este Que la he agitado Mierda La he agitado Y no se ve Pero he comprado Esta El agua micelar De Garnier La que es Bifásica Es agua en aceite Agua micelar en aceite Yo utilizo Este desmaquillante Waterproof Bifásico De Garnier Que me encanta Pero es que El bote Es muy pequeño Y esto me dura Muy poco tiempo Y este También vale para maquillaje Waterproof Así que bueno Me lo cogí Porque son 400ml Y dura bastante más Ya he utilizado un poco Como veis Y me encanta Me encanta Creo que va a sustituir Al agua micelar Normal A esta Va a sustituirla Pero de calle Tiene aceite Pero no deja la piel grasa Este agua micelar Es inaclarado Así que una vez te lo aplicas No hace falta que te laves la cara Ni te des con otras cosas Puedes hacerlo si quieres Pero no hace falta Mira ya se está Ya se está dividiendo No me ha picado la piel No me ha picado los ojos No me han picado los labios Ya os digo Me encanta Y por último Quería enseñaros unas cuantas cosas Que me han enviado Y que todavía no he probado Musvital Es una marca de parafarmacia Y me ha enviado Un paquetito Súper bonito De verdad No os puedo enseñar la cesta Pero venía con una cesta de mimbre No puedo enseñar la cesta Porque está ahí con otras cosas Pero bueno Me envió una cesta de mimbre Súper bonita Con mi nombre grabado En una toalla O sea precioso Me encantó el detalle Me mandaron para probar Este agua micelar Que está sin abrir Porque no la he probado Porque tengo otras aguas micelares Y no quiero abrirlas todas Porque es un desperdicio Y esta es un agua micelar Para desmaquillar cara y ojos Es para piel sensible Hipoalergénico Y es purificante La verdad es que tiene muy buena pinta Porque además es Bueno está testado dermatológicamente Oftalmológicamente Y tal y tal Sin parabenos Sin perfumes Y la verdad es que Esta tiene muy buena pinta Tengo muchas ganas de probarlo Y viene un bote súper grande 500 mililitros Y esta que supongo que la podéis encontrar En cualquier barra farmacia O en cualquier farmacia Y luego me enviaron También para probar Un agua micelar pequeñita Que viene aquí de regalo Con esta cajita Aquí Para llevar de viaje Esto me parece un puntazo Y también viene esta crema Maquillaje Que es el Daily Defense Cream Tiene factor de protección 20 Es antiedad Activa el bronceado Y es para todo tipo de piel Y es un tono universal Esto debe ser como una BB Cream Viene en este formato Tiene aplicador de PAM Que está muy guay Estos aplicadores me gustan mucho Y aquí pone Que combate las arrugas Desde el interior Y reduce su aparición Y protege frente a la contaminación Que ahora Lo de proteger frente a la contaminación Está muy de moda Los de La de Bullard también lo hace La verdad me parece curioso Pone que activa el bronceado Mi bronceado ya se está yendo Así que igual la empiezo a probar Para que no se vaya Ya os diré que tal Si saca brillos o no lo saca Porque todavía no lo he utilizado Que tengo abiertas ya Muchas bases de maquillaje Y muchas BB Cream Y no quiero abrir más Porque no quiero que se estropeen Porque ya sabéis Que una vez se abran Te dura lo que pone el envase Que aquí pone Que son 6 meses Así que Bueno en el paquetito Que me envió muy vital Venía un espejito redondo Que pone Sonriestas guapísimas Y venía también Una esponjita blanca Que tengo por ahí Como de Para limpiar la cara Y tal y tal Y la verdad Es que me encantó El paquetito Y ya probaré las cosas Os diré que tal son Porque yo siempre Os voy a decir la verdad Si no me gusta No voy a deciros que está bien Ya os lo probaré Y ya os diré que tal es También compré El pack de Clarins Anticelulítico Porque ya sé Que es un timo Ya sé Lo sé Soy consciente de ello Soy consciente de que es un timo Las cremas anticelulíticas Y que si no comes bien Si no vas al gimnasio Si no haces ejercicio Y si no te cuidas La celulitis En muchos casos Aparece igual Pero no se va a ir Así porque sí Porque tú le echas una crema No se va a ir Eso lo sé Soy consciente Pero quería Algo Para ayudar Además de hacer ejercicio Comer bien y todo eso Algo Vale Entonces estuve echando un vistacillo Y Clarins es una marca Súper buena Que me gusta muchísimo Y bueno Leí cosas buenas De esta crema Es una crema anticelulítica Pero tiene como efecto frío Que es un poco drenante Y la verdad Es que me ha gustado mucho O por lo menos A mí me da la sensación De efecto frío Que igual no lo tiene Y a mí me lo da Pero bueno No sé Bueno la verdad Es que hidrata bien Deja esa sensación Como de efecto frío Y tampoco os puedo decir Nada más Porque no la he probado Ni todos los días Ni dos veces al día Ni nada O sea La he probado súper poco Porque la verdad Es que soy un poco vaga En cuestión de echarme cremas Y entonces En verano sobre todo Y entonces la verdad Es que no lo he probado Realmente Como para deciros Funciona O no funciona Chicas Fueron como 50 euros En los dos Viene cada uno 200 mililitros Y bueno Y por último Me cogí Esto Que me parece muy gracioso El Aftersun De Nivea Men En Youtube está muy extendido Que lo originó Una youtuber Súper súper conocida Se llama Niki Tutorials Y esa chica Dijo que un día De casualidad Pues se echó esto Como primer Antes del maquillaje Porque no tenía cremita Tante o no sé qué Bueno no sé No me acuerdo Yo vi el vídeo Pero no me acuerdo Y entonces que dice Que el resultado fue brutal Porque esto tiene glicerina Y lo que hace la glicerina Es que ayuda a mantener Más tiempo el maquillaje Y la piel sin brillos Entonces Dice que a partir de ahí Pues que lo utiliza siempre Y que le da muy buen resultado Y bueno Se ha hecho viral Y entonces Prácticamente todo el mundo Ya lo está utilizando O lo ha utilizado en algún momento Y yo tenía curiosidad Por saber Cómo era esta cosa Y por saber si es verdad No lo he probado Tiene cero alcohol Es un aftershave Bálsamo Sensitive Calma la hidratación al instante Y mejor el estado de la piel A lo largo del tiempo Bueno pues eso está muy bien también No huele mucho a macho La verdad No Bueno No huele mucho a macho Pero Tiene un olor de aftershave Así que bueno Pues ya os diré que tal Bueno pues ya está Ya hemos terminado Espero que no os haya parecido Muy largo el vídeo Porque la verdad Son muchísimas cosas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así dadle manitas arriba Para que yo lo sepa Y grabe más vídeos Dejadme en comentarios Que os han parecido los productos Si habéis probado algunos Decirme que tal os van También podéis dejarme en comentarios Otros vídeos que queráis ver O que os interesen ver O que os parezca divertido que haga Y creo que nada más Os dejaré en la cajita de información Todos los productos que he utilizado Y mis redes sociales Por si queréis seguirme Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!